908, si te grabas uno en la ciudad de Buenos Aires. Buen día Merani, buen día Calo. Hola querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien querido, muy bien, muy contento. Buen día, Joey, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Acá comenzando una nueva emisión del programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, con un tema que se impone. Que se impone porque también a veces te toca las noticias, es muy personal como te tocan, ¿viste? Quizás es una noticia que tiene una relevancia mucho más importante para el contexto internacional y no te toca tanto y esa es la verdad. Y a veces una noticia que tiene, por supuesto, una pátina de frivolidad, que es que fallezca un actor de Hollywood, te puede tocar un poquito más, pero bueno, digo, yo no voy a dejar de hablar de Robin Williams en la apertura. Porque tenía ganas de hablar de Robin Williams, porque a mí lo que... Ayer me mandó un mensaje, se va de caro, que hoy no podía venir. Me mandó un mensaje que decía, simplemente, se surgió Robin Williams. Yo no entendía nada, primero. Entonces me fui a la compu y me fijé y estaban todos en Twitter, como de... ¿Viste que muere uno en Twitter y ese? Sí, durante dos horas haremos solo eso. Y aparte es una hora de respeto, digamos, de extraño. Y a la segunda hora, humor negro, chistes, como es lo que sucede. Y todos los estados de ánimo en un mismo lugar. Y me pasaron varias cosas a partir de la muerte de Robin Williams, porque hay ciertos artistas, ciertos actores que van atravesando distintas épocas y van pasando a través de distintas épocas. Cada país lo descodifica a su manera, también, porque no es lo mismo para nosotros que para los yankees Robin Williams, porque la historia de Robin Williams en Estados Unidos, su país, no es la misma que para nosotros, a quienes simplemente nos llegaron algunos productos y no era un ícono cultural como era allá. Claro. Eso está claro. Pero más allá de eso, más allá de que sobre Robin Williams, como puede haber pasado también, si querés, con Jim Carrey, muchas veces también se lo ha juzgado a partir de ciertas películas quizás un poco más básicas, más sencillas, más pavotas. Y queda esa imagen. Robin Williams, esencialmente un actor con una capacidad histrónica, te diría, sobrenatural. Que en algunos casos, esa clase de actores, si no los dirigís bien, se te pueden ir para un lado. Sí, correcto. Que no es el mejor. Más allá de eso, más allá de eso, para mí Robin Williams era un excelente actor. Para mí era realmente maravilloso y eso se nota en algunos papeles en particular que ha hecho. Por ejemplo, el de Despertares, el de Pescador de Ilusiones, el de Good Will Hunting, que acá le pusieron en busca del destino. En busca del destino. Me estoy olvidando de varios, seguramente. Sí, probablemente sí, probablemente sí. Pero Robin Williams y acá viene... Las Olleras Potas Muertos. Las Olleras Potas Muertos, totalmente. Robin Williams tenía algo en particular que acá no nos había atravesado tanto y era, él pertenecía a una generación de comediantes de la década del 70 en Estados Unidos que fueron los primeros en transformar al stand-up en algo que fuera simplemente un tipo subiéndose a un escenario y haciendo chistes sobre su señora. Claro. En el stand-up que acá en los últimos años empezó a pegar en Estados Unidos es una tradición de hace muchísimos años y en algún momento, en algún momento, los comediantes llegaban al escenario y tenían siempre algún chiste con su esposa. El caso más emblemático es un tipo que se llama Jenny Youngman que se ve en la película Buenos Muchachos en un momento. Hay una escena mítica de Buenos Muchachos en la cual el protagonista entra por la cocina al restaurante con la novia y le arman toda la mesa y lo primero que se ve es un viejo diciendo, take my wife, please. Lo primero que decía era, buenas noches, llévense a mi señora. Eso era el stand-up en un momento. En los 70 comenzó una nueva generación a partir de un par de clubs en Los Ángeles en los cuales podían ir a probar material, así se dice, podían ir a probar chistes, un montón de comediantes. Entonces, una generación de tipos que tenían veintipocos años empezaron a hacer humor ahí, de los cuales se destacaron algunos en particular, pero Robin Williams era uno de esos tipos. Robin Williams era uno de aquellos que vos lo veías, o por lo menos lo que te dicen, lo que se ve en los libros y quizás es algún pequeño material de archivo que casi no hay, que era uno de esos tipos que llamaba la atención por el talento que tenía. Era un tipo que, como bien declaraba él y como decían todos sus compañeros, necesitaba estar arriba del escenario. Ese cagazo que te da la idea de hablar en público, el tipo no lo tenía. El tipo subía y hacía un espectáculo completamente descontrolado y que siempre garpaba. A partir de ahí lo vieron un par de productores y lo llevaron a hacer Mork y Mindy. Eso es lo que en algún punto forja, por así decirlo, su carrera posterior, digamos. Se convierte en un cómico más para toda la familia. Totalmente. De lo que sería habitualmente alguien que sale de ahí. No sé, Richard Pryor, o digo, cómicos más salvajes, si se quiere, salían de ahí. Pero Williams entró como por la de Mork y Mindy y terminó siendo un cómico más para todas las familias. Sí, pero a la vez había algo paralelo. Seguro. Había algo paralelo que era que el tipo tenía una vida salvaje. El tipo tenía una vida bastante salvaje. De hecho, la noche en la que John Belushi, el de los Blues Brothers, los Blues Brothers acá los pasamos bastante, un dúo de comediantes que hacían música también, para decirlo de una manera muy vaga y muy sencilla. John Belushi, un actor de comedia maravilloso que había estado en Saturday Night Live, la noche en la que muere, que muere en un hotel que se llama ya Tom Ormond, en un momento había estado tomando merca con Robin Williams, por ejemplo. El de Mork y Mindy. Sí, el de Mork y Mindy. Robin Williams era un tipo que siempre había tenido adicciones, que era un bardo, pero a la vez era un tipo que era muy talentoso. A nosotros sí, nos pasaba eso. A nosotros nos llegó Mork y Mindy y era un actor simpático. Claro, era más simpático. Y lo que vimos después también, digo, las cosas que nosotros vimos. Nos llegó Popeye. Nuestra generación, claro. Popeye, vimos... Buenos Días, Vietnam. Buenos Días, Vietnam. Jumanji, digo, vimos como... Bueno, Buenos Días, Vietnam es como más la parte de actor dramático, si se quiere. Sí, que era maravilloso también. Que es como lo más interesante que tenía para mí, por lo menos la parte donde no era gracioso, sino que era un actor en serio, por así decirlo. Digo, como entiende la gente. Bueno, hay algo de la manera de trabajar de Robin Williams que a mí siempre me resultó fascinante y es que si vos pensás en distintos métodos para entrar en un personaje, tenés esos actores que están tres horas antes metiéndose en su personaje y algunos que habían trabajado con él en algunas entrevistas, los que contaban era que el tipo quizás, por más que estuviera siendo el papel más serio, me acuerdo esencialmente de una película en la cual él revelaba fotos que atrás... Bueno, eso quería hablar yo después. ...que el tipo es un papel absolutamente oscuro, pero hasta un segundo antes estaba cagando de risa y tirando chiste con todo el mundo, decía, bueno, vamos a grabar, tuc, y se ponía en personaje. Eso para mí era fascinante del tipo. En paralelo a eso, y ahí te dejo, hizo una carrera como comediante en los escenarios de Estados Unidos. En algún momento la abandonó y en otro momento la retomó. La idea de retomar, cuando Robin Williams retoma los shows como comediante unipersonal, lo que pasa con esos shows, que los tenés en YouTube, hay uno que se llama en vivo en Broadway, están subtitulados algunos, hay otro que se llama algo de armas de destrucción masiva, tienen fuerte crítica política pero está espectacular, tienen chistes de todo tipo, chistes de pedofilia, lo que quieran, son espectaculares, y tiene un ritmo, tiene un ritmo que se logra con un nivel de profesionalismo que no es fácil de alcanzar. Es un tipo que se sube y empieza pa, 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 y no te da respiro, no podés reírte con un chiste porque el que viene está mejor. Es eso Robin Williams, era un actor maravilloso realmente. Yo voy a ser sincero, no soy un gran fan de Robin Williams en general, y digamos, la parte cómica me parece muy lavada, la parte, digamos, dramática me parece como demasiado dramática, pero hay algo que es brillante, que lo hizo muy poco pero que es maravilloso, es cuando hacía de hijo de puta, que son muy pocas las películas de Robin Williams, de hijo de puta porque justamente la gente esperaba lo contrario de él, y son dos películas que yo me acuerdo, una es la que vos decías de One Hour Photo, Retratos de una Obsesión, la película donde él hace un revelador de fotos bastante perverso, y la otra es Noches Blancas, Insomnia, de Nolan, que también es brillante, no esperás eso de Robin Williams, eso era lo maravilloso digo, ahí es donde el tipo demostraba que, ah ok, este tipo puede hacer cualquier cosa, al margen de que te guste o no lo que hacía, el tipo podía hacer cualquier cosa y lo demostró en esas dos películas que son, creo, si no son del mismo año, son de un año y el año siguiente, son muy cercanas. Sí, más o menos, el principio era el año del 2000. Sí, exacto, y son, es realmente brillante, digo, si no vieron esas dos películas vayan y búscanla porque es como fama este tipo. Y juntando lo que dice Carlos y lo que decías vos, me parece que lo que pasó ayer fue esto, fue un tipo que nos atravesó a todos por lugares diferentes, pero creo que hay una pizca de nuestra infancia que quedó ahí, entonces, ahí empezó ayer de comentar y hablar de, bueno, la adolescencia para la adolescencia con la Sociedad de los Poetas Muertos, y bueno, para los que hoy tienen 20, 20 y pico, y gente de 22, 25 que me decía, no, no, yo la vi y es maravillosa, viste a veces las películas como que con el tiempo pierden vigencia o pierden ese punch que tenían en su momento, y sin embargo son películas que hoy las ves y te siguen sorprendiendo, y me parece que esto de haber atravesado desde Morty Mindy para nosotros, la Sociedad de los Poetas Muertos, todo lo que pasó hizo esto, que hoy el tipo, este, no sé, a todos nos pasó algo ayer me parece, desde un pibito de 18 hasta gente de 50, como que se quedó con, y esto que decía, creo que también es muy importante ver como el que trae alguna sonrisa en un momento te queda ahí como... Sí, totalmente, e inclusive pasa con algunas películas que no quedaba del todo bien decir que estaban buenas, pero la verdad es que hubo un montón de películas de Robin Williams, tenía también de las películas que se daban en cable todo el tiempo, y a algunos le pareció una mierda papá por siempre, yo me reía mucho con papá por siempre, yo la re bancaba papá, bueno, Merani, claro, Merani era quien me decía, yo papá por siempre la bancaba full, de hecho me acaba de acercar la producción que dice que era proyecto para 2015 ser la continuación, me vuelvo loco con esa película, pero a mí me gustó esa película, lo mismo digo, los fans de Steven Spielberg te pueden decir que Hook no era una de sus mejores películas de Spielberg, pero a mí Hook me había encantado, me había encantado. Sí, Hook en su momento era, cuando tenías la edad que teníamos nosotros, era un tipo que había atravesado realmente varias generaciones, y por eso también al atravesar generaciones y al estar arraigado en la cultura pop nos permite hacer una apertura que incluya canciones que están relacionadas con él, alguna que otra y a nuestra manera, obviamente, entendemos que esto lo vamos a estar haciendo seguramente muchos de los que elaboramos en medio, vamos a musicalizar con estas canciones tan lindas, digo, está sonando de fondo Luis Armstrong, este, a partir de Buenos Días Vietnam, que gracias a esa película muchos que éramos chicos nos enteramos de que existía Luis Armstrong y esta, esa versión hermosa, y ahí está, ahí estaba Robin Williams, eso sí, te gusta la radio también, mira esa película porque, porque es maravillosa. Empezamos el programa musicalmente, hoy es un programa completísimo, hoy tenemos de todo, tenemos de todo. George Fernández está, no solamente por el consultorio, va a estar a lo largo de todo el programa, prometido que no va a decir ninguna grosería hasta las doce. Me dijiste once y media. Ok, once y media. Van veinte minutos sin decir nada, no nombró ninguna parte del cuerpo, ¿estamos bien? Habló poco, habló serio, estuvo bien, estuvo bien. Hay muchas cosas en el programa del día de hoy, hay muchas cosas, tenemos un programa que te vas a, te va a gustar mucho, te lo prometo. Te vas a emocionar. Hay de todo, hay de todo. La apertura musical arranca a partir de un disco que se llamó In My Life, que lo produjo George Martin, mítico productor de la historia de la música y sobre todo de los Beatles. Muchos intérpretes, artistas y actores contaban canciones de los Beatles. Robin Williams y Bobby McFerry, haciendo el cam sugar, bienvenidos a Gente Sexy.